El Casal de Cataluña, un edificio de 1886 en el barrio de San Telmo, funcionaba como centro de reunión de los inmigrantes catalanes en Buenos Aires. Damián, Janina y Mauro, discípulos del chef catalán Joan Col, dirigen el restaurante desde 2005. Allí trabajan 15 personas, 2 en la dirección, 6 en la cocina, 5 en el salón, una en la limpieza, una en el bar de tapas. Mirá, la cocina catalana para mí está básicamente representada por su geografía, el mar, la montaña y el bosque. Ernesto, de descendencia italiana, abrió la parrilla en el año 94 en el barrio de San Telmo, un típico emprendimiento familiar que fue creciendo con los años. Y empezó un poco el trato ese, como tengo entendido que en Italia hay un lugar, la parolachia, que le dicen a la gente, no, agárratelo vos, no lo tratan mal, y acá lo hacíamos porque éramos así. En la parrilla trabajan 20 personas. Es más, han venido americanos que han dicho, ¡Qué hermoso! ¿Puedo sacar fotos? Nosotros nos decíamos, ¿de nosotros dónde está? Algunas de las especialidades de la casa son todos los cortes de carne, el matambre a la pizza y los ravioles de carne y verdura. Ocurren cosas que no ocurrirían en ningún lugar serio, encomillado. Culinario. ¿Y qué es lo que pasa acá? Porque no veo que es un restaurante normal, veo que es una casa. Bueno, la idea mía es que sean como mis invitados, aunque luego abonen. Rubén tiene 49 años, es el encargado de la carnicería que queda a metros de la estación de tren Barrancas de Belgrano. Bueno, acá tenés el hígado picado, clásico de la cocina judía. En la carnicería trabajan cuatro personas. Mi relación con Juanita es muy buena, ella me hace los pedidos muy temprano. Trabajan con diferentes restaurantes de la zona, y al restaurante Juanita le proveen aproximadamente dos kilos de hígado por semana y algunas aves. Culinario. La gente te pide la cocción de la carne. Por ahí te pide a punto, pero jugoso. Culinario. El restaurante armenio comenzó a funcionar en 1985. Pablo Candiquián y Eduardo Costañán lo conducen desde el año 2002. Es uno de los primeros restaurantes de Palermo. Ellos se ocupan de la parte administrativa y de la puesta en general. Eduardo a su vez cocina y dirige a los cocineros. Está ubicado en el barrio de Palermo, epicentro de la comunidad armenia. Ayornamos un poco lo que es la comida con los paladares occidentales y los orientales. Yo voy a hacer una vieja tradición y me voy a comer uno. Una vieja tradición personal. Me parece bárbaro. Bárbaro. Culinario. La pizzería El Cuartito abrió en 1934 por iniciativa de un argentino y un italiano. Es fácil enseñarme a alguien a hacer buena pizza. Y al que tiene voluntad y que le gusta, sí es fácil. Sí. Muy fácil. En la pizzería trabajan 25 personas, 10 personas en los hornos. ¿Cuántos siguen trabajas acá? Va a ser 23, 24 años. ¿24 años? Un montón. Ya es casi tuya la pizzería. Culinario. El salón comedor dividido en tres ambientes puede servir a 80 comensales. En él trabajan 15 personas. El dueño, el encargado, tres sushi man, un japonés y dos argentinos. Tres cocineros, cuatro mozos y tres personas para la limpieza. El sushi y el sashimi son la manera más conocida de servir pescado crudo. Amigas, Nicho se abre las puertas de ella que tiene que preparar sushi en Argentina. Culinario.